¿Qué es el presidente de ACUMAR? Con Martín Zaratela, con quien vamos a charlar acerca de varios temas varios. ¿Cómo te va Martín? Hugo Gullman, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto. Bien, bien, un gusto saludarte Martín. ¿Sabes qué? Estamos atendiendo el tema de ACUMAR con, digamos ahí, con cierta cercanía, porque estamos viendo la cantidad de trabajo. Hace poco hablábamos con Nahuel Esquenone, que nos estaba describiendo una cantidad de cosas sumamente interesantes. Y estaba viendo que en estos días se completó la limpieza de más de 58.000 metros en arroyos de la cuenca. Y me parece muy impresionante todo esto que están haciendo. ¿Qué nos podés contar? Sí, esos son 50 puntos distintos en 8 municipios de la cuenca. Bueno, tiene que ver con el trabajo de saneamiento y recuperación de la cuenca. En este caso en particular, la limpieza de los arroyos, además de la limpieza, el saneamiento, permite que puse el agua de mejor manera y por lo tanto evita inundaciones en muchos barrios. Por lo tanto, es un trabajo muy importante, articulado también con cada uno de los municipios donde lo estamos desarrollando. Es una de las tareas que yo creo que son fundamentales y que han desarrollado este año. Que, por otro lado, cerrando, ya en el año, cuando nosotros asumimos, teníamos, obviamente, como en todos lados, en todos los espacios estatales, la necesidad de recuperar la capacidad creativa, la capacidad de hacer de los darismos, la necesidad de respuesta, después de los cuatro años, donde obviamente el desprecio de la cuenca pública, el funcionamiento de los estados. Y en el medio cayó la pandemia, por lo tanto, también tuvimos que orientar o reorientar algunas organizaciones que teníamos a acompañar a la Autoridad Sanitaria Policial Nacional en otro tipo de tareas también, además de las tareas esenciales del organismo que tuvimos que continuar, a estas que, por suerte, pudimos realizar más allá del contexto pandémico difícil. ¿No? Este, sigue contextualizando el momento y el año que estamos cerrando, en que no hubo un balance positivo de haber recuperado esa capacidad de hacer con el divorcio y poder haber dado una respuesta, por ejemplo, a esto que hemos presentado, ¿no? Claro, y, por ejemplo, ¿cómo está el tema de las industrias? Porque me imagino que habrán tenido alguna vía libre durante cuatro años, y quizá haya alguna responsabilidad. ¿Eso va por el lado de educación, de control? ¿Cómo se está manejando ese tema? Bueno, hay un abordaje integral, yo coincido con vos en que, cuando decís varias cosas, control, educación, hay varias cosas. Es un abordaje integral, multidisciplinario, porque el control en la cuenta, el saneamiento, tiene que ver con atacar a los agentes incontaminarios, a los factores contaminantes, entre ellos están los efrentes cloacales, que es el 70% o 80% de la contaminación son los efrentes cloacales, y entre el 30% y el 20% son los efrentes industriales. Con los efrentes cloacales, obviamente, se implica obra, obra de agua y cloaca, y eso es una mega obra que está en marcha en el sistema de estuelo, que es el conector margen izquierdo que va a la matanza a lo sur, donde está ahí una planta, y a partir de ahí el emisario que entra a 12 kilómetros dentro del río de la plata, es una mega obra, tantísima, que terminaría a principios de 2023, y eso lo estamos realizando con AISA, donde también, como decías, había tres componentes de esta obra, los dos componentes que estaban en manos del financiamiento del Banco Mundial, no se fatalizó, algo que se inició en el gobierno de Cristina, ¿no? Y lo que estaba en manos del Estado Nacional durante estos cuatro años, se ralentizó muchísimo, conclusión, dos de los componentes que no estaban en los estudios del gobierno del Estado y del gobierno anterior, avanzaron al 80%, casi 90% y eso había avanzado solamente el 20%. Ahora con AISA, con el Ministerio de Obra Pública también, es un trabajo muy intenso para poder acoplar los tiempos, para que eso se insuera todo junto. Y además, y ahí también, bueno, las conexiones, las redes, todo lo que significa el llegar con aguas seguras, que va a caer a unos huevos, es un tema central de la cuenca, del país, te lo digo, de la cuenca particularmente. Y después están como los componentes industriales, donde ahí hay la fiscalización, el control, el ejercicio del poder de policía del Estado para cumplir con los controles y la fiscalización, para que, obviamente, los estudiantes industriales no contaminen, o tengan parámetros que no contaminen, o sea, mirar esa producción al ambiente, para que cumplan determinados parámetros. En serio, el poder de policía, pero también, además, a las empresas que tienen la voluntad de adaptar su producción, su trabajo, a parámetros, insisto, a diarios con los también, a tener que hacerlo sustentable, etcétera, los programas de reconversión industrial, los programas de recuperación industrial, donde también los acompañamos, los asistimos, los orientamos para que cumplan con esa situación. O sea, que los que son dedicados a agentes contaminantes, no solamente el Estado, los asistidos del poder de policía, que lo tienen que hacer, por supuesto, sino también acompañándote en los procesos de recuperación o de recuperación industrial, para que esa producción sea amigable con el ambiente, insisto. Y después está, por ejemplo, el parque industrial Curtidor de Granús, que también está en obra, y que lo cuidamos también un poco más de un año para terminarla, que es un parque industrial, un curtidor, que como su nombre lo explica, para curtiembres, donde hay una planta de tratamiento de esos líquidos, y en forma asociativa, en un parque, porque quizás las primes, en forma individual, no tienen capacidad o recursos a tener su propia planta de tratamiento, y si vuelven a tenerse asociadas, bueno, eso puede, entonces es una planta única para todas, con la respuesta a ese tratamiento. O, por ejemplo, el traslado del mercado de Hacienda de Inier a Canela, que también tendría que haberse finalizado a fin de este año, pero hay una prórroga agrada, porque en contexto de la pandemia se ralentizó, pero también estamos en poco tiempo de poder hacer ese traslado, que es otro factor contaminante, el mercado de Hacienda de Inier, que por el avance de Inier, llega también a Arpanca. Además, hay algo que, mira, como me suele llegar información de Acumar, hay, hubo 130 familias de la villa, de la 21 o 24, que se mudaron a un lugar, digamos, más alejado del camino, apoyado por Acumar, digamos. Sí, porque parte del trabajo de Acumar también es el tema de las funciones habitacionales y el tema de hábitat, en algunos casos de relocalización o de urbanización, que hace a la calidad de vida en la cuenca, y en algunos casos de relocalización tiene que ver con la liberación del camino de Hacienda, que es liberar todo el camino que va al costado del río, recuperarlo como espacio público, teniendo en cuenta, y por supuesto mejorar la calidad de vida de que es estar ahí, para poder tener mejores condiciones, y por eso la relocalización y las soluciones habitacionales. Además, la liberación del camino de Hacienda permite recuperar la relación de la sociedad para el río, hacerlo más fungable, quiero decir, recuperar el río implica recuperar la vida del río, recuperar la relación de la sociedad, dejar de construir una suciedad de espaldas del río para que se descarga el río, dejar que nos damos cuenta, tenemos que pensar, por eso está la limpieza en las márgenes todos los días, con los cooperativistas, en los acos oficiales y los arroyos, pero tenemos que pensar en que una persona, una familia, se relacione distinto con este río, entonces, en un día acercarse a la basura se acerque a tomar mate, porque es un lugar limpio, agradable, un espacio público compartido con otros y otras, un espacio público recuperado, todo eso hace el saneamiento, al pensar en el tema del saneamiento y la recuperación de la cuenca, tiene que tener una mirada integrada, multidisciplinaria, por eso hay cuestiones de salud, de educación, de control de industrias, de fronteas voces, de fuentes locales, temas habitacionales, ¿cómo lo de la posibilidad, inclusive, de generar algo de turismo, en la cuenca? Bueno, es que yo creo que recuperar también, si uno ve en la cuenca, en la baja, obvio recuperamos el funcionamiento con vialidad nacional, un gran trabajo que hizo vialidad nacional también, recuperamos el trabajador, y eso hace la vida de la isla Maciel, de la Peña de la Boca, entonces, es un trabajador que utiliza la vacunación, y además que tiene, por supuesto, también un atractivo turístico, en una zona que ya de por sí es turística, en que la borrera está a 150 metros de caminito, entonces, también parece que sí, hay que pensarlo también, entonces, recuperar eso, envejecerlo, hacerlo democratizar, ese espacio público, para decirlo, para el conjunto de la sociedad, a mí me parece que, por supuesto, también hace la recuperación del vialido, también hay una parte de recuperar su historia, su patrimonio social, cultural, histórico, en el saneamiento, no es solamente, el atacar a los agentes contaminantes, que por supuesto, eso es fundamental, pero también es recuperar la vida, otro tipo de relación con el río, además para que lo podamos curar, porque, para que tengamos la vocación de curarlo, insisto, para que en vez de ir a la basura, volvemos a ocupar mate. Sí. Mencionabas la relación, de los corteños con el río, no puedo dejar de pensar, en lo que está pasando en la costanera, y la intención del gobierno de la ciudad, y me lleva más allá, o imagino tu opinión, sobre lo que está pasando en la costanera, en algo más amplio, más político, quería preguntarte, ¿cómo estás? Me parece que, lo que hay es una concepción de ciudad, una concepción, que tiene que ver con la concepción ideológica de la ciudad, de cómo se identifica estratégicamente la ciudad, también tiene que fijar, con cuál es la idea, y el estilo tiene, y para quién. Yo creo que cuando uno piensa democratizar el espacio público, cuando uno piensa que hay que democratizar los lugares, que el acceso al río tiene que ser de la construcción toda, que lo mira al espacio público, como el lugar donde nos toca habitar, donde nos toca compartir, y como un derecho del conjunto de la población, tiene una mirada tecnológica, tiene una intervención en ese territorio, de alguna manera, tiene una perspectiva de negocio inmobiliario, tiene una perspectiva de que hay cosas que son simplemente para una elite, para los privilegiados, para un grupo muy selecto, etc., y se le ha hecho de otra manera. Si tenés una misma idea, el espacio público es para todos y para, y es un derecho habitarlo de todos y todas, pensar la ciudad. Por eso, cuando uno a veces cree que la ciudad es una cosa que tan rígida, como que no hay una perspectiva contextual y biológica, no, sí, la hay para planificarla. Tiene que ver con, insisto, con la democratización del espacio público, con la mirada, con un cuidado también del ambiente, con una perspectiva democratizadora, con una perspectiva también ambiental y popular, con una perspectiva general. Entonces, yo creo que cuando si vos tenés la mirada, mirar la ciudad en un negocio inmobiliario, y que eso, entonces, desde una perspectiva elitista, de privilegio, de un grupito, es que hay quienes pueden acceder a tal cosa y quienes no, bueno, pasa lo que sucede con este proyecto. Martín, Martín, se está cumpliendo un año de gobierno, no quisiera cerrar la nota sin tener tu opinión acerca de un balance, que el balance, aparte del año medio, está terminando con un discurso muy importante de Cristina el otro día en La Plata. Sí, claro, sí, sí, bueno, un gran discurso, desde, obviamente, cuando Cristina toma la clara, y cuando expresa obviamente nos presenta, y sintetiza la mirada de muchos y muchas, con su fortaleza, con su incidencia, yo hago un balance muy positivo, este año, a pesar de la angustia, la triste, la desesperante, la incertidumbre, el gran futuro de la pandemia, nosotros asumimos, después de la tragedia macrista, después de esa presadilla que fue el saqueo de la patria, en el deudamiento, y proteger el futuro de los argentinos argentinas, utilizar las instituciones, para perseguir a los opositores, entarquilar a los opositores, colonizando la justicia, una parte del poder judicial, para ponerlo a disposición de esa persecución, con las noticias falsas, y los medios hegemónicos, haciéndolo, todo eso para enfrentar, como decía Cristina, para enfrentar a la oposición, pero también para generar miedo en la dirigencia política, de que nadie se aclera a avanzar contra los grupos del privilegio, todo eso para generar, para disipilar, para poder hacer esta crítica, insisto, que hicieron esa distribución, que es regresiva, de un grupo de millonarios, salieron mucho más millonarios, de lo que entraron, y la población salió, absolutamente entrecrecida, por lo menos cuatro años, desde que vivimos, donde los argentinos argentinos, en suya, la que acá todos los días, estuvimos un poquito peor, destruyendo el asunto productivo, las economías regionales, y la tragedia, que todos conocemos, que vivimos y sufrimos, después de esta tragedia, asumimos, y encima vino la pandemia, por lo tanto, es muy difícil hacer un balance, sin contextualizarlo, en ese contexto, yo creo que es bastante positivo, que es un gobierno, que con sensibilidad, con compromiso, pudo abordar, esta pandemia, tuvo que recuperar rápidamente, la capacidad operativa del Estado, la capacidad de hacer, tuvo que salir a construir hospitales, tuvo que tener un sistema de salud, de pie de vuelta, para poder responder, curando la vida, curando el futuro de nuestro país, bueno, entonces, y en ese contexto, también se tuvo, avanzar, en ir poniendo la Argentina, y que aún, en un contexto pandémico, entonces, yo, un balanceo positivo, lo que, yo tenía, un balance positivo, pre-pandemia, post-pandemia más, porque, y más, más, más profunda todavía, la valoración, sobre el haber recuperado, el gobierno del Estado, de manos de un proyecto nacional, y popular, más aún, se queda clara, la importancia de esto, para poder atravesar, una situación como esta, imagínate, lo que hubiese sido, a través de esto, con un gobierno, que no le interesa, lo que no entiende, el rol del Estado, como garante de derechos, es algo que les aclaro, de la pandemia, es, este, el desastre, el modelo neoliberal, esta activista patriarcal, este, desigual, injusto, inhumano, y además, también deja claro, la importancia del Estado, como garante de la construcción, de la sociedad de derechos, ¿no? Entonces, me parece que es tratado así, y bueno, y creo que, tuvimos esa tragedia, matriz, y por suerte, con el liderazgo de Cristina, con su generosidad, con su capacidad, este, construimos la unidad, este, que fue la importancia de esa necesidad, más la memoria social positiva, del balance de los sociales, medio, permiten, ha relacionado, a costura propuesta, insisto, una nueva mayoría, aunque con, que encabezada por Alberto, asumiendo esa responsabilidad, esa ingeniería, que construye, Cristina, construye el arco, y logró el triunfo, y luego, el 10 de diciembre, subió la nueva etapa del país, y, y bueno, este, y que nos tocó, arreglar, la pesadilla matriz, en un contexto de pandemia. Martín, te agradezco muchísimo, el contacto con Radio Rebelde, te mando un abrazo grande, que tengas buenas vacaciones, y excelente gestión, en estos tres años, que quedan, por delante. Bueno, muchísimas gracias, de gestión, y lo de, lo de, de eso, que lo tomo, de abacallones no, porque lo voy a tener, pero, pero vamos a descansar un poco, y después. Tal cual, tal cual. Muchas gracias. 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 Gracias a vos. Presidente de ACUMAR, la autoridad, de la cuenca, Matanza-Riachuelo.